El 9 de baño es bastante probable que los que vivimos en la comunidad valenciana podamos por fin salir de la comunidad valenciana, así lo acaba de sugerir el presidente Puig. El fin del estado de alarma podría además conllevar la relajación del toque de queda. La decisión final la conoceremos en los próximos días. Mientras tanto 4.000 empleos sanitarios peligran. Luego les contaremos por qué. Buenas tardes. Hasta que Puig ha dicho eso, la noticia del día era la destitución de Javi Gracia justo después de que el Valencia jugara uno de sus mejores partidos del año. Gracia dejara al banquillo del club de los dos mestallas, a quien ya se pueden imaginar, a Boro. Y hasta que hemos conocido que mérito destituirá a Javi Gracia, la noticia del día era el anuncio de Isabel Bonich de que no se va a presentar a la reelección al frente del PP valenciano. Eso allana el camino a que la Junta Regional prevista para el jueves prepare el desembarco en Valencia del presidente de la Diputación de Alicante. Y en cuanto al tiempo, parece que la situación se mantiene parecida a la semana pasada. Antonio Pardo, ¿qué nos puedes avanzar? Muy buenas tardes, Raquel. Pues así es. Hemos cambiado las tormentas, pero seguimos con nubosidad, con viento, como puedes ver, y con precipitaciones que de momento son débiles, en torno a 8 litros en Vilayonga, 6 en el Baidebo o 5 en Gandía. Y el día tiene que seguir así en las próximas horas. Es verdad que con precipitaciones remitiendo poco a poco y con los cielos abriéndose, pero todavía de manera tímida al final de la jornada. Antonio, hemos visto que estás en el parque del Gulliver de Valencia. ¿Ha vuelto a abrir sus puertas? Pues sí, el parque que ha cumplido esta temporada 30 años, pues después de un año de rehabilitación y de arreglar algunos pequeños fallos, vuelve a abrir sus puertas. Y bueno, queríamos hacerles una pequeña reflexión, una curiosidad meteorológica. Y es que la parte que vemos detrás de mí, es decir, la parte derecha del Gabán o de la Levita de Gulliver, pues da a Poniente. Por lo tanto, padres, abuelos que vayan a traer a los niños y los niños que nos estén viendo también, por qué no, que tengan en cuenta que a partir de estas fechas de mayo, junio, si vienen por la tarde, se pueden llevar una buena quemadura si se tiran por ese tobogán sin protección. Así que una curiosidad meteorológica, después todos los detalles en nuestro espacio del tiempo. Gracias Antonio, tomamos nota. Nos vemos luego en unos minutos. Empieza fuerte la semana políticamente, deportivamente y sanitariamente. Como última hora, el presidente Puig acaba de anunciar que la semana que viene quizá levante el cierre perimetral de la comunidad valenciana, coincidiendo con el fin del estado de alarma. Eso significa que quizá ya podamos viajar a otras comunidades. Habrá que esperar unos días para que la decisión sea firme. La otra cosa que ha anunciado Puig es que quizá amplíe el horario del toque de queda, quizá. De momento, esta semana, el objetivo de la Generalitat es poner 324.000 vacunas. Más allá de la perimetración autonómica, que decaerá el día 9, no creo que tenga que decaer aún el toque de queda. Lo que pasa es que puede, según los datos y según también el asesoramiento técnico, pues puede aumentarse. Pero no quiero tampoco especular sobre esta cuestión. Luego volveremos con el tema sanitario, porque vacunas va a haber y vacunadores después del verano, durante el verano, ya veremos. En lo político, Isabel Bonich no se presentará a la reelección al frente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. La decisión la ha anunciado su partido en un comunicado de escasamente dos párrafos, de los que el primero es para anunciar la convocatoria de la Junta Directiva para este jueves. De momento, solo una persona ha anunciado su intención de presentarse al Congreso, José Vicente Anaya, el alcalde de Ayora. Pero quien todo el mundo sabe que es el elegido por Madrid es Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante. Mazón no tiene hoy agenda pública. Bonich va a guardar silencio hasta el jueves. Pero el que sí puede decirnos algo es Francisco Camps, expresidente de la Generalitat y expresidente del PP Valenciano, a quien le habíamos propuesto para su comentario semanal de los lunes una valoración del fin de campaña madrileña y de la llamada madrileñofobia, igual que hicimos el viernes con el expresidente Lerma. Pero claro, la actualidad manda. Presidente, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El hombre propone y Dios dispone. La noticia de que la señora Bonich no se va a presentar no le habrá pillado por sorpresa. Bueno, la verdad es que parecía que era una circunstancia que podía darse, pero en cualquier caso, efectivamente. En primer lugar, agradecer como militante del partido el trabajo que ha hecho Isabel Bonich al frente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y todo su equipo en momentos de cierta complejidad, porque es cuando el partido empezó a tener pérdida de presencia institucional, de poder y de gobierno, y eso siempre daña el funcionamiento interno de un partido que está acostumbrado a tener vocación de gobierno. Y bueno, pues decirle que cuando tuve la oportunidad de coincidir con ella en la política activa, fue una alcaldesa de Valdeusor extraordinaria, ganó por amplia mayoría y fue reelegida y luego fue consejada de infraestructuras durante un tiempo conmigo en el mandato, en la legislatura del año 11. Y bueno, solo tengo buenas palabras para la lealtad, el trabajo y el esfuerzo que Isabel Bonich ha representado durante todo este tiempo al frente del Partido Popular. Usted la conoce bien, ha coincidido durante varios años. ¿Cómo cree que lo puede estar pasando? Bueno, siempre es un momento muy especial en la vida de cualquier dirigente el dejar de serlo, porque se pone todo el empeño, toda ilusión, todo el cariño personal, el contacto con la gente, el esfuerzo diario. No hay horas cuando uno dirige una organización tan importante como el Partido Popular, dedica todo su tiempo a la mejora del proyecto, a contactar con la sociedad, a tener a la organización en perfectas condiciones y sé perfectamente que cuando se abandona una responsa de este tipo, pues siempre hay una situación personal de una cierta complejidad. Pero en cualquier caso, ella es una mujer fuerte, lo ha demostrado siempre, fue fuerte en la alcaldía, ha sido fuerte en el tiempo que estuvo en el gobierno valenciano y también durante este tiempo liderando el partido. Estoy convencido que sabrá tomar las decisiones personales correspondientes para seguir teniendo un papel muy importante en la vida presente y futura del partido, porque siempre es fundamental sumar la experiencia y la capacidad de liderazgo de quienes han tenido la suerte y la fortuna de poder liderar el Partido Popular. Señor Camps, la fecha elegida para dar a conocer la noticia no parece casual. La jornada de reflexión de las elecciones madrileñas. Hasta hoy, nada podía enturbiar esta campaña. Bueno, lo ha intentado, ha intentado enturbiarla Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y toda la pléyade de personajes que van apoyando una forma de gobernar que nada tiene que ver con la necesidad que tiene España y la comunidad valenciana de buenos gobiernos. Intentaron empañarla con los actos de Vallecas, intentaron empañarla con aquellas entregas y puestas en escena extrañas durante algunos días, intentaron empañarlas con algunas actitudes, como siempre, de hostilidad, pero la presidenta Ayuso ha sabido liderar el discurso de la esperanza y del futuro de Madrid y, por lo tanto, de España con un temple y un saber hacer extraordinario, igual que lo ha hecho durante todo el año de la pandemia, con la crisis económica, con la presión de Sánchez contra el gobierno de Madrid y yo creo que mañana los españoles en general y los maileños fundamentalmente, en particular, van a tener una enorme alegría cuando a las 8 de la tarde se cierren las urnas y se vea que Madrid ha apostado por el proyecto de futuro que significa siempre cualquier liderazgo representado por el Partido Popular. Volviendo a la decisión de la señora Bonich, ¿en qué le afecta a usted políticamente esa decisión? Bueno, no me afecta en nada, simplemente como militante del partido vemos una nueva circunstancia, hay una junta directiva regional anunciada para los jueves que viene y luego se abre un proceso precongresual y al propio Congreso que seguiré, como todos los congresos de mi partido, con mucho interés y con mucha cercanía. Personalmente, pues bueno, conocer la noticia, enviarle desde este informativo un cariñoso saludo y un homenaje a su esfuerzo durante este tiempo y esperar que el partido siga yendo hacia la convergencia de todo el centro de derecha para poder obtener dentro de los que es el objetivo del partido, que es el más importante de todos, el gobierno de la Generalitat, porque es fundamental para los intereses de la Comunidad Valenciana que el Partido Popular vuelva a gobernar esta comunidad y desde luego ser el pie y el punto de apoyo para que Pablo Casado sea el próximo presidente del gobierno de España. Si el señor Mazón, que es como parece el elegido, ¿se estará por parte del PP en mejor disposición de vencer al Botanic? ¿Qué opina? Bueno, ahora veremos quiénes son los candidatos. El señor Mazón lo conozco porque fue director general mío de Comercio durante mi primera legislatura, porque ya había sido director general de la Juventud con Eduardo Zaplana. También fue vicepresidente de la Diputación Provincial con Joaquín Ripollos, un hombre que tiene también una larga trayectoria política y de partido. José Vicente Anaya, como también dije en esta propia televisión hace una semana, lo he conocido este último tiempo, pero sé también que tienes una experiencia, una trayectoria extraordinaria. Alcalde de Ayora ha sido reelegido por dos veces por su propio pueblo, por sus conciudadanos. No solo eso, sino que además ha sido elegido en momentos en los que el Partido Popular perdía elecciones autonómicas o nacionales y eso también tiene que decir mucho en favor de alguien que ha sabido estar a las buenas en el año 11, porque allí ganamos muchos ayuntamientos, la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y la propia Generalitat Valenciana, pero también en los momentos en los que el partido ha perdido la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España y la inmensa mayoría de ciudades y capitales de provincia de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, demuestra también el militante y candidato Anaya, que es una persona con capacidad suficiente para poder liderar el partido. Son dos personas de trayectoria y de prestigio y estoy convencido que se hará un Congreso limpio, potente, que servirá para el presente y el futuro del partido, que los militantes tendremos la capacidad de poder votar todos nosotros, todos los que somos militantes, en función del nuevo sistema de primarias y que gane el mejor y gane el que realmente la Comunidad Valenciana necesite para el futuro. La expectativa de esperanza de los ciudadanos, porque no hay que olvidar que mi partido, el Partido Popular, es un partido de gobierno y siempre que renueva a sus dirigentes o siempre que hace una apuesta en los congresos de cualquier ámbito nacional, autonómico o provincial, está pensando siempre en lo mejor para nuestros conciudadanos. Estaremos muy pendientes de los futuros movimientos del PPCV. Muchísimas gracias, una semana más por hablar con nosotros. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El que es bastante fácil preguntarle por casi todo, porque casi todos los días se presta a ello, es al presidente Puig, que hoy ha tenido estas palabras para con Bonich y el Partido Popular. El respecte personal a la señora Bonich, los mejores deseos en la su vida profesional y política y, más enllà d'això, pues esperar que el Partido Popular definisca el su futuro. No hemos podido escuchar acabar al total, pero a ver si lo podemos recuperar. Lo que apenas hemos podido hablar es con el señor Camps de lo de la madrileñofobia. Como les comentábamos, hemos tenido que cambiar de tema. Comprobemos en la calle hasta qué punto interesa a los valencianos la convocatoria electoral madrileña. Finalizada la campaña madrileña, ya no queda nada para saber quién se hará con la victoria de la Comunidad de Madrid. Pero, ¿hasta qué punto nos interesa a los valencianos estas elecciones? Bueno, no, realmente. ¿Cómo no las vamos a seguir? ¿Han polarizado la actualidad del país? ¿Estamos todos pendientes de ver qué pasa en Madrid? Sí, porque igual puede ser un espejo para las futuras elecciones generales. Una campaña marcada por la crispación y las polémicas, pero que tal vez no ha sido la mejor para recordar el nombre de sus candidatos. Sé que es Ayuso, por Ciudadanos y Coletas, que se ha ido poco más. Del PP está la actual directora, la Ayuso. ¿Pesóe? Pesóe es... Galindo se llama? Galindo o algo así, ¿no? Está cerca de ello, ¿no? No sé. En Ciudadanos, el nombre no recuerdo cuál es. Sé quién es, pero ahora mismo no caigo el nombre. Vox. ¿Este cómo se llama? Ay, por Dios, se me ha olvidado el nombre. La chica esta, que es Espino... No, no me acuerdo. Y con algunas encuestas ya publicadas en la calle, parece estar claro el resultado. Yo creo que va a ganar Ayuso, porque creo que además la campaña que se ha hecho ha sido una campaña muy sucia. Creo que va a salir ella. Parece que la gente está contenta con lo que ha hecho y hay que vivir. A ver, yo creo que el PP. No sé si con mayoría, pero creo que el PP... Sí, Ayuso. Ayuso ganará. Según las encuestas, ganaría el Partido Popular. ¿Y quién le gustaría? A mí me gustaría que ganara Podemos. Pero en el caso que se tratasen de las elecciones de la Comunidad Valenciana, la repercusión a nivel estatal no sería la misma. Yo creo que no, que la Comunidad Valenciana estaríamos votando a nuestro próximo candidato, al próximo que nos gobernara, pero no estaríamos jugándonos la estabilidad del país, parece ser. Esas cosas nos cuenta la opinión pública valenciana. La opinión publicada madrileña recapitulaba a esta mañana a golpes. Es decir, en lo que se vendía la idea de que se acababa el mundo por culpa del fascismo imperante en Madrid, tal y cual y esto y lo otro, se ocultaba por parte de Marlaska, que verlo en Zamarlaska, que tipos de la órbita de un ex vicepresidente del gobierno y candidato de la Comunidad de Madrid habían sido detenidos por incidentes que acabaron con agresiones a policías. Y a todo esto no es lo único que han tratado de ocultar, siendo muy grave, que dos matones de iglesias de Podemos estén detenidos por haber agredido a la policía en aquellos incidentes en Madrid. Jornada de reflexión en Madrid, imagino que ya lo sabe. Hoy los habitantes de esta región española van a dedicar todo su tiempo, aprovechando que es festivo para ellos, a decidir qué prefieren salvar, si la democracia o la libertad. Hoy tienen que decidir qué amenaza acuciante les solivianta más, si el fascismo o el comunismo o el sanchismo. Todos perfectamente persuadidos de que si al final gobierna Díaz Ayuso se acabará la democracia. No solo en Madrid, en España, hagas usted la idea, en la Unión Europea. Y si gobierna el señor Gabilondo o Mónica García, si hay sorpaso en la izquierda, lo que se acabará es la libertad. Póngase usted en la piel de un sufrido madrileño votante y hágase a la idea del peso que hoy siente sobre sus hombros centralistas. ¿Qué escojo? ¿Democracia o dictadura? ¿Libertad o esclavitud? El Carlos que esperan los populares para el PPCV no se apellida Herrera ni Alsina, sino Mazón. Y como en los demás partidos también lo saben, le están organizando homenajes, como este del viernes. Alcaldes y concejales alicantinos de PSOE y Compromís se han concentrado a las puertas de sus ayuntamientos para pedir a la Diputación de Alicante más agilidad a la hora de acceder a las ayudas y libertad para gestionar sus fondos. Los municipios aseguran que los ayuntamientos de la provincia han dejado de recibir en los últimos cinco años casi 70 millones de euros por la negativa de la Diputación de acceder al Fondo de Cooperación. Cargan directamente contra los populares y su presidente provincial, Carlos Mazón, con lemas como más libertad para los pueblos o por una diputación más útil. Los municipios de la provincia de Alicante hemos recibido hasta un 50% menos de ayudas respecto de las que han recibido municipios que dependen directamente de las diputaciones de Valencia y también de Castellón. Además, se aprueban ayudas de forma parcelada, con un único propósito promocional. Llegamos aproximadamente 15 minutos informándoles. Recordemos que ahora nuestro informativo comienza a las 2 y cuarto en este nuevo horario y vamos a conocer más opiniones. Vicente, ¿cómo ves tú lo del PP valenciano a estas horas? Pues yo, Raquel, casi casi que lo veo histórico, aunque vamos a entrecomillar lo de histórico. Y ahora te explico por qué. Hoy es 3 de mayo, día de los fusilamientos. De momento llevamos dos, el de Isabel Bonich y el de Javi Gracia. Ninguno de ellos cae a manos de franceses, a diferencia de lo sucedido en 1808. Bonich sucumbe a manos de los genoveses, Gracia de los singapurenses. Con Gracia no haremos bromas, a pesar de la sospecha de que él sí las ha hecho durante el tiempo en que ha estado sentado en el banquillo del Valencia. Con Bonich tampoco haremos gracias porque, sin perjuicio de los méritos de su sucesor, no se lo merece. Lo paradójico de ambos casos es que Gracia quería irse y lo han tenido que echar mientras que Bonich no quería irse. Y al final se ha ido ella solita porque ha querido, podía haber presentado resistencia y al final no lo ha hecho. Bueno, le han pedido generosidad y ella ha respondido generosamente. En el fondo, si miramos bien estos dos episodios, encontraremos aún más analogías entre Gracia y Bonich. Al entrenador se lo cargan a pesar del partido contra el Barcelona. Y la política se va cuando Madrid está reflexionando. Ya ven, por más que intentemos un discurso propio, Barcelona y Madrid siempre acaban condicionando a Valencia. Bueno, y Singapur y Génova. Bueno, y Alicante. Gracias, Vicente. Una de las manifestaciones más destacadas del año es Siempre que se puede la del primero de mayo. En esta ocasión en formato reducido por culpa de la pandemia y con malísimos datos de empleo en la comunidad valenciana. Pero ninguna de esas dos cosas ha impedido que los principales dirigentes políticos en cada localidad saquen pecho. Y a pesar de que las reivindicaciones, en teoría los sindicalistas se las hacen a los políticos que mandan. El Día del Trabajador se ha celebrado este año en un momento delicado para la comunidad valenciana. La pasada semana el Instituto Nacional de Estadística publicaba la EPA correspondiente al primer trimestre de 2021 y dejaba un titular devastador. La comunidad valenciana lidera la destrucción de empleo en España. En concreto, en nuestra comunidad se han destruido más de 40.000 empleos desde diciembre. Las cifras se registraron en el peor momento de la comunidad valenciana, cuando lideraba la incidencia por coronavirus en el país y se producían las mayores restricciones de la pandemia. El endurecimiento de las medidas se ha traducido en la pérdida de 26.000 puestos de trabajo en hostelería y 15.000 en industria. Pese a los malos datos, el presidente de la Generalitat ha lanzado un esperanzador mensaje con motivo del Día del Trabajador. Según Chimo Puig, las inversiones procedentes de Europa darán lugar a la creación de 90.000 empleos. L'objectiu es traduir las inversiones europeas que van a venir en 90.000 llocs de trabajo a la comunidad valenciana los propers tres años. Es una oportunidad inédita en la nuestra historia que marcará, sin duda, un avance y un después. Y eso comenzará a producirse ahora después de l'estiu. En palabras de Puig, esos empleos constituyen la piedra angular de la recuperación. El jefe del Consejo considera que se trata de una oportunidad inédita que marcará un antes y un después. Y que, además, será el inicio de una nueva revolución industrial verde. La CEF, sin embargo, advierte de que la recuperación se ha visto ralentizada por los malos datos de empleo. Además, recuerdan, 82.000 personas continúan sujetas a un ERTE en la comunidad valenciana. Hablando de trabajo, casi 4.000 sanitarios contratados por la pandemia podrían ser despedidos a partir del 1 de junio, según ha anunciado el gobierno valenciano. Una noticia que parece chocar con la idea de que la Consejería de Sanidad y Salud Pública quiere reorganizar la actividad en los centros de salud para optimizar la asistencia primaria. Hablamos de este tema con el doctor Pedro Ibor, delegado de CESIF y médico de atención primaria. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor Ibor, según la primera propuesta que se ha trasladado a la mesa de negociación, solo se renovará al 57% de la plantilla que entró para luchar contra el coronavirus. ¿Qué saben ustedes de este asunto? Pues que han convocado para una mesa técnica y en la cual la propuesta de la administración es el despido de 4.000 profesionales que fueron contratados para hacer frente o para contratar las plantillas con la excusa del COVID. Nosotros entendemos que estos refuerzos es que ya hacían falta antes del COVID. Y en esta situación, pues claro, cuando vemos que va a peligrar esta reconstrucción, porque claro, nos parece un poco increíble que a fecha de hoy la pandemia ha finalizado. Según la Consejería, ya no hay pandemia. Entonces, todo esto tiene que volver a la situación actual. Y ahora viene la reconstrucción, que es la situación más difícil. Es decir, no está muriendo nadie en la Comunidad Valenciana. Todos los días mueren 6 o 7 u 8 y sus familias lo saben. En España están muriendo más de 100 ciudadanos. Y la pandemia ha finalizado y vamos a despedir a los trabajadores o, como dice la consellera, vamos a recolocarlos. Pero si estamos en pleno COVID todavía y viene todo el tema de la reconstrucción de la situación que hemos estado viviendo, los pacientes crónicos que han sido, en parte, ya no desatendidos, pero sí que es verdad que sus atenciones han sido menores de todo tipo. Con lo cual, la situación de verdad es un poco increíble y apelamos al sentido común. No es momento de despedir a trabajadores. Creen además que estos despidos podrían complicar el proceso de vacunación masiva a la población y además con las vacaciones a la vuelta de la esquina. Y recordemos que además el personal sanitario está exhausto ya. Por supuesto, es que estamos en plena vacunación. Estamos en plena, como decía antes, muchos pacientes que eran crónicos, diabéticos, hipertensos, con patologías crónicas. Esos pacientes van a volver a, tienen que volver a los centros, como muy bien ha dicho la consellería, y van a tener que, van a suponer un aumento de la presión asistencial. Nosotros estamos dispuestos, los profesionales estamos dispuestos a seguir atendiendo a toda la población. Pero reducir en 4.000 personal no se puede entender, porque no es el momento ni muchísimo menos. Con lo cual, desde nuestra central sindical, desde CESIF, lo que pedimos es una palabra muy sencilla y que no hace falta grandes explicaciones, que es, por favor, responsabilidad. Seamos responsables con los trabajadores, pero sobre todo seamos responsables con los ciudadanos. Es obligación de todos dar una atención completa y en pleno, en pleno momento de vacunación y en pleno momento de que los centros vuelven a tener que tener una actividad. Y solamente vamos a tener, mire usted, vamos a tener los mismos pacientes que tenemos antes más la situación que va a traer el COVID. Y nosotros, yo soy médico, o sea, el COVID, la primera es que ya veremos si desaparece o no desaparece, pero lo que está claro es que en toda la literatura científica empiezan a haber cada día más secuelas. Y esas secuelas van a conllevar que se van a editar, habilitar nuevos circuitos, incluso nuevas unidades de atención al paciente post-COVID. Y la consellería ahora nos sorprende diciendo de que ya no hacen falta tanto profesional, vamos a reducirlo. No, nosotros desde el CESIF lo que pedimos es que estos profesionales no tienen que ser despedidos porque son imprescindibles y además tienen que quedarse de una forma estructural para que nuestra sanidad sea una sanidad con unas mínimas garantías de atención al ciudadano. Pues queda claro su propuesta. Muchísimas gracias por atendernos una tarde más. Doctor Ibor, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Lanzadera ha anunciado este lunes las 70 nuevas startups que formarán parte de su proyecto. Tras recibir más de mil candidaturas, la aceleradora de empresas impulsada por Juan Roch ha escogido las iniciativas más innovadoras y más comprometidas con el medio ambiente. Las 70 seleccionadas se unirán a las 300 startups ya instaladas en Marina de Empresas y recibirán ayudas que van desde los 1.000 euros hasta financiación por valor de 500.000 euros. Lanzadera ya ha impulsado más de 700 proyectos y ha generado más de 4.000 puestos de trabajo desde su fundación en 2013. Las tradicionales rivalidades entre Alicante y Elche, segunda y tercera ciudad más poblada de la comunidad, parece que reverdecen a cuenta de un viejísimo proyecto que la capital de la Costa Blanca lleva más de 30 años queriendo hacer realidad. Los empresarios alicantinos pedían un centro de congresos en la capital desde hacía más de 30 años y el primero en recoger el guante fue el popular Luis Díaz Alperi, que en 2006 se encargó el proyecto al arquitecto Salvador Pérez Arroyo. El madrileño creó esta maqueta, más conocida entre los alicantinos como el Ferrero Roché, pero el desarrollo se quedó en eso, una maqueta que costó 2 millones y medio de euros y que nunca se llegó a construir. Entre tanto, se creó el Auditorio Provincial, que Alicante utilizó para organizar eventos, como también hizo con el edificio del Colegio de Médicos. Pero la sombra del centro de congresos ha seguido persiguiendo a todos los alcaldes hasta hoy, cuando el también popular Luis Barcala anuncia la creación del esperado espacio que se construirá gracias a los fondos de la Diputación. Algo que no ha sentado nada bien en la vecina ciudad de Elche, que también tiene pendiente un proyecto idéntico con los fondos de la institución provincial. Como consecuencia de la falta de voluntad política del presidente de la Diputación, de las dilaciones injustificadas, de los pretextos injustificados que el presidente de la Diputación ha planteado y que hacen que a estas alturas, dos años después de que se produjera el compromiso, no ha habido ni una sola decisión, no ha habido ni un solo movimiento. El proyecto ilícitano lleva dos años atascado y su alcalde Carlos González planta cara reclamando atención. Mientras, desde Alicante hacen un llamamiento a la cordialidad e invitan a los ilícitanos a reclamar juntos financiación al gobierno valenciano. Elche aún no tiene definido el emplazamiento definitivo. Alicante, por su parte, sí que ha tenido claro desde el principio que debía ser frente al mar. En 2006 se planteó la sangueta, ahora en el puerto de Alicante, donde ayuntamiento y diputación invertirán más de 50 millones de euros. En Valencia, el proyecto polémico para las próximas semanas es el de ponerle un monumento al 15M del que nació Podemos en plena plaza del ayuntamiento. Nos lo cuenta Alfredo Soria. Aquí en la plaza del ayuntamiento, concretamente frente a la fachada del consistorio, se pretende crear un monolito en defensa del 15M. Es uno de los nuevos proyectos que pretende sacar adelante el ayuntamiento, algo que no ha gustado a la oposición. Desde Ciudadanos acusan a Joan Ribó de querer politizar esta plaza. Se trata de un nuevo frente que se abre en el ayuntamiento. Esta es la plaza de todos, no es una plaza política. Y Ribó otra vez quiere hacer de la ciudad de Valencia una ciudad a su ideología, una ciudad política. Aparte del monolito, el ayuntamiento de Valencia también instalará en medio de la plaza una exposición con fotos en recuerdo del 15M. El 15M es un acto político y esta es la plaza de todos. Aquí baja todos los años la Real Señera. Aquí tenemos y celebramos las fiestas de las fallas. Parece que nos pilla un poco de lunes a todos en el informativo. Tenemos problemas con esta pieza, luego la intentaremos recuperar. Todo parece indicar que la misa de Infants del próximo domingo se celebrará en la plaza de la Virgen de la ciudad de Valencia. Esta mañana se han reunido representantes de la policía local, el ayuntamiento y la basílica para concretar el dispositivo. Se avecina una misa de Infants diferente. Este año con un aforo en la plaza de la Virgen de cerca de 800 personas. Tenemos que garantizar la seguridad en el perímetro exterior de la zona de la misa de Infants, que es lo que más nos preocupa. No nos preocupa lo organizado, porque sabemos que la iglesia lo va a hacer muy bien, como lo ha hecho durante este año de pandemia. Lo que nos preocupa es la zona exterior, que es la zona no organizada. Y en eso estamos, ese es el gran reto. Por eso hoy ayuntamiento, policía local y representantes de la basílica se han reunido para coordinar un dispositivo que comenzará la noche previa a la festividad. Puesto que hay que realizar una serie de cortes en todos los accesos a la plaza de la Virgen para evitar la acumulación, las concentraciones de gente que incumplan las medidas COVID, etc. Este corte es amplio y en él se establecerá una serie de accesos a la plaza de la Virgen para la ubicación de las distintas autoridades en el mismo recinto de lo que es la plaza. Únicamente se podrá acceder al interior de la plaza con previa acreditación. Y solamente aquel que tenga acreditación que se acerque, porque no habrá campo visual para poder ver la plaza. Por eso yo pido prudencia, pido comprensión y pido que intentamos salvar de la mejor manera este acto y esperemos que en el 2022 ya pueda ser con todo su esplendor. Les recordamos que el próximo domingo podrán seguir en directo la misa de Infants desde nuestra cadena. ¡Gracias!